Muy buenas con todos amigos que tal sean todos bienvenidos a un nuevo video Muy bien chicos a ver me he dado con la sorpresa del día de hoy de esto Cofre de alianza recuperado entre comillas dice chicos Esto me produce una gran indignación chicos porque Porque algunos miembros de mi alianza chicos iban a recibir 4, 5, hasta 7 millones así como yo Porque estoy en nivel alto ya saben que la comida nos dan proporcional en el cofre de arena Y a nuestro nivel y bueno y miren lo que están recibiendo la gran mayoría chicos 500 mil, 500 mil de comida en vez de los 7, de los 5 o de los 4 millones de comida Esto me parece un abuso chicos no es indignante no hay que reportarlo chicos Manden un reporte Manuel no se como hacer un reporte bueno Yo tengo un video aparte chicos donde explicaba acerca de como mandar reporte y todo eso Pero en este video lo voy a hacer así bastante sencillo mucho mas rapido que en ese otro video si Te diriges acá así es ahí está a la tuerquita fíjate que en la parte final que dice user ID Ahí está 10,000, 38,000, 88,000, 22,000 Este ID chicos lo vas a digitar en la descripción de este video te voy a dejar el link Tu te vas a ir al link que seria pues el Helleship de Dragon City Vas a buscar la parte de contactanos chicos Y ahí al darle click te va a estar pues pidiendo una serie de información Vas a introducir tu correo, tu nombre completo o tu ID del juego perfecto Y además también tu user ID que es el numerito que les mencioné en unos instantes Luego también tipo de que problema tienes Rellenas todo tu formulario y envías el reporte Ya sabes que tengo el otro videito donde pues ahí ya me explayo mucho mas chicos no Pero ahora les estoy diciendo de manera rapida ya quizás quieres pues así ya 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 Bueno pues ahí te lo estoy explicando de manera muy rapida Además también chicos puedes enviar reportes de la segunda manera que también lo explico en ese video Puedes ir a click así, click en soporte técnico y te diriges aquí en la parte superior Ven, ves ahí está el iconito así es del mensaje y listo Le das click ahí a nueva conversación y ya está Y ahora pues reportas de esta manera ¿no? Informe de errores, comentarios, sugerencias, todo tu eliges Y bueno pues también cargas la imagen Si por ahora pues chicos ustedes tomaron un screenshot de su captura de cuanta comida iban a recibir Pues perfecto todavía, eso es mucho mejor todavía chicos Envíen ese reporte y listo Si quejense, quejense chicos, vamos no se dejen porque no es justo que estén recibiendo pues 500 mil de comida En vez de ¿cuánto? 5, 7 millones, o sea saquen su cuenta, es demasiado chicos Bueno, 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 eso es todo, eso es todo chicos Ajá, muy bien mis más bases, ahora si vayamos a lo que nos compete en este video chicos Que sería pues la ruta del dragón polvo estelar Pero antes chicos les voy a explicar como hacer ahora el wifi off Porque me estaban diciendo algunos chicos que son nuevos quizás aquí en mi comunidad De que no les aparecía el icono del wifi off así como lo expliqué pues en otro videito Muy bien, primeramente dos maneras de que tú te asegures que estás con el wifi off chicos Primero hay que apagar, eso es lo normal, si apagamos, ahí está, perfecto, se apagó Y ahora bien, y aquí pues esperas unos 30 segundos así De 30 segundos a un minuto, si O también puedes estar recolectando oro Por ejemplo, si yo recolecto oro aproximadamente así Clic, 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 ya está Más o menos en ese instante ya podría estar estando en wifi off Si, nada más Ahora, la otra manera de asegurarte que estás en wifi off es simplemente pues minimizar un poquito el juego Miren, de esta manera, listo, ahí está de manera minimizada el juego Y ahora nuevamente le doy clic y ya estoy Ahí está, ven, ese parpadeo que hizo ya me asegura de que estoy con wifi off Y ahora sí, tranquilamente pues me voy a la isla Miren bien, tengo 8891 fichas Sí, me hice mal mi recolecta Bueno, ok, ok, ok Bueno pues, este, listo, así, omito el tutorial Me voy pues a la ruta, si es del dragoncito polvo estelar Y ya está, chicos, pueden ir por este dragoncito aquellos que quieran Si es que tienen 7850 fichas Yo no recomendaría ir por él, chicos ¿Por qué? Porque solamente tiene 6 entradas Nada más, 6 entradas para la carrera arcoiris Sí, para la otra isla que está más allá Además también tenemos orbes del dragón señor del viento Que es un dragoncito, este, de revesa épica Categoría 5 Y bueno, nada más Ah, cierto Lo bueno sería por los dos cofres, ¿no? Que tenemos acá cofre tokens Así es, este cofre M Y el otro cofre que también están dando tokens Que sería pues este cofre de Rando Así que vamos a ver Qué es lo que me sale pues en este cofre de Rando Sí, chicos, bueno, mientras avanzo por aquí pues Sus respectivos saluditos, así es, de mi anterior video Que estaban pues ahí discutiendo Por cierto, ahí dos chicos estaban discutiendo, creo ahí Por quién había llegado primero, chicos Así que dije, no, 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 no No pueden estar discutiendo en vano Tiene que salir sus saluditos para los dos, ¿sí? A ver, por ejemplo, saluditos para JorgeP.D Dice, bueno, ha puesto su cicla, sí JorgeP.D ha puesto, ¿no? También saluditos para LioMirox Así es, LioMirox También entre ellos dos estaban discutiendo Y que quién había llegado primero Así que por eso estoy, para que no discutan Y he mandado sus saluditos respectivos para ustedes, ¿sí, chicos? Bueno, también saluditos para Marcos CH también Así es, para Diego Armando Adame también Para Ruz Belgaso, así es Nueve a cuatro, pues, ¿sí, no? Bueno, también saluditos para Tengo por aquí para Mister Capibara también Y para Topsa Rodríguez Muy bien, ahí está listo Ahora sí, seguimos Colectando recompensas Y sigo enviando sus respectivos saluditos Para Fernando Potillo Muchísimas gracias Portillo, claro que sí Muchas gracias, de veras Por tu bonito comentario También saluditos para Gregorio Raciel Dice, hola, please En el próximo video saluda Me dice, bueno, ahí está Tu saludito, mi buen amigo Gregorio Raciel López ¿sí? Bueno, ahí también Saluditos para Juan Manuel Cruz Así es, Juan Manuel Cruz Barco Listo, reclamamos esto Y ahora sí Saluditos también Para Cristian Barrios Que decía primero Pero no había sido primero Nada, Jorge había sido primero Bueno, también saluditos Para Jorge Vélez También, que hay bueno Dice, bueno, todo está de buenas Muy aparte de que está haciendo frío Por cierto, chicos Ah, sí Ah, también saluditos Para Yesenia Trujillo Celis Claro que sí Ahí está, chica Donde tenía alianza Que también me sigue viendo También saluditos para Richard Cruz Muchísimas gracias, chicos Sí, bueno, ahora sí Vamos a abrir este cofre, chicos Uy, uy, uy A ver Y ¡Pam! Un cofre ese, chicos Un cofre ese Algunos de ustedes Les ha tocado un cofre XL En estos cofres random, chicos Porque a mí No me ha tocado No me ha tocado, chicos De veras Es tremenda Mala suerte Bueno, chicos Ya está listo No hay mucho más que decirles Creo que hasta ahí No más ¿Qué tal? De veras que no conviene, ¿verdad? Definitivamente Que no conviene gastarse Las 7,800 850 fichas En esta ruta Pero, pues, quise hacer este videito Muy aparte Pronunciándome acerca de la comida Que estaban, pues, dando muy poca Quería pronunciarme acerca de ello Y enseñarles cómo enviar el reporte Porque tienen que hacerlo sí o sí Quejándose para que les dé comida Bueno, yo no tengo que hacerme ninguna queja Porque se acuerdan En el video pasado que hice Chicos, yo sí recibí mis 7 millones de comida Tranquilamente Aparte también hice un poquito de aportaciones De ese cofre bug Que solamente duraba, pues, dos horas En ese otro En el anterior videito Ustedes vieron Todo lo que pasó, pues, con ese bug ¿No? Que tuvimos Me expliqué un poquito acerca de eso Y ahora, pues, presenten su queja, chicos Sí Bueno, nada más No quiero hacer, pues, creo Más extenso este video, chicos Eso ha sido todo Espero, pues, que les haya gustado Este pequeño videito Nos estaremos viendo, pues, en uno próximo Sí, chicos Nada, que tengan un muy buen día Buena tarde O una muy buena noche Sí Últimos saluditos para Frank Reyes Para Facu González Para Steven Antonio Ramírez Lobo Y para nuestro buen amigo Kennedy Piro Morales Sí Muchas gracias, chicos Por llegar siempre primero Por tener activo su campanita Nos estaremos viendo, pues En un próximo video Hasta La próxima La próxima